Hola amigos del Canal del Caballo, mi nombre es Manuela Riveros y soy la encargada de investigación y contenidos del Centro Cultural La Moneda y los quiero invitar a ver la exposición América, Tierra de Jinetes. La colección está constituida por más de 400 piezas que exhibimos en nuestras dos grandes salas, Andes y Pacífico, del Centro Cultural La Moneda. Es una colección que provino en su gran mayoría desde México, pero que también incorpora a países como Colombia, Venezuela, Argentina, Perú y por supuesto Chile. Estas 400 piezas están organizadas en distintos ámbitos que van incorporando todo el territorio de América, entre ellos el gaucho, el huaso, el ámbito mapuche, el charro y los llaneros de Colombia y Venezuela. Tenemos aproximadamente 400 piezas en exhibición donde se incluyen todos los aperos del caballo y también en la indumentaria del jinete, dando cuenta así de las diferencias en chupallas, monturas, mantas y chamantos que nos van demostrando el carácter particular de cada uno de los jinetes que constituyen los jinetes de América Latina. En el ámbito gaucho se van a encontrar, por supuesto, con una gran cantidad de cuchillos, de metales preciosamente labrados, sables, espuelas también, donde van a poder ir viendo la complejidad del trabajo material de los orfebres de la pampa argentina. Lo interesante es que esa misma técnica después la van a ir encontrando también en el ámbito de lo mapuche, donde también vamos a ver que la platería masculina tiene eslabones de cadena muy similares a los de los estribos del gaucho. El ámbito mapuche en la exposición se trabajó de manera particular en Chile, considerando que esta es una muestra que ya ha itinerado desde México, y se incorporaron muchos textiles. En este caso también quisimos incorporar algunos ejemplos de joyería femenina mapuche para que se entendiera el contexto de cómo la técnica se traspasa en la orfebrería desde el ámbito femenino y también hacia lo masculino, haciendo entonces el paralelo entre las cadenas de eslabones planos que tenía la joyería femenina y hacia las espuelas y los estribos de los hombres mapuches. Van a ver ustedes acá entonces ponchos de enorme lujo y gran trabajo textil, dando cuenta así también de la intrincada sistema abstracto y cosmovisión mapuche que está capturada a través de los colores y los diseños que tienen estos ponchos. El chaño es la pieza que viene a reemplazar a la montura de cuero tradicional. En el caso de lo mapuche, vamos a ver que la montura de cuero desaparece y es reemplazada por estas piezas que están hechas en lana. La técnica del chaño permite entonces obtener un tejido que es muy voluminoso, como ustedes pueden apreciar, y que a través de ese volumen producido por el tejido en lana permite recibir el impacto del caballo y aislar al jinete también del sudor del caballo. El apero que tiene, que está completamente labrado en plata, es por supuesto un símbolo de estatus enorme. Tenemos que pensar que este no es el tipo de rienda y cabezada que tendría un caballo de uso diario, sino que aquí estamos frente a piezas que nos hablan de personajes de jinetes que eran hombres de gran prestigio, de mucha riqueza y de mucho estatus dentro de la comunidad mapuche. Por lo tanto, entendemos entonces que el caballo y el jinete tienen una relación simbiótica donde hay un traspaso de prestigio. Y de ahí es que sea tan importante que el caballo esté engalanado con estas cabezadas labradas en plata. En el ámbito huaso quisimos destacar de manera muy especial la forma en que se ha ido configurando el huaso a lo largo de la historia de Chile, enfatizando cómo el personaje del huaso se construye en la necesidad de buscar un personaje que esté muy arraigado al territorio nacional y específicamente al valle agrario central, que de alguna manera podríamos decir que es el corazón del sentimiento nacional. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, los chamantos de Doñigüe, que además de ser artesanías que han alcanzado un enorme prestigio a nivel internacional, nos permiten ejemplificar cómo aparecen íconos. En este caso la espiga de trigo, el copihüe, la hoja de vid, que nos hablan de un paisaje y un territorio específicamente chileno, de algo por así decirlo, y que remite al valle central agrícola. Acá tenemos bonetes tejidos en paja de trigo. Esto nuevamente nos remite a un territorio muy específico donde aparece la triada del vino traído por los españoles, las vides, y el trigo de cuya paja se teje en estos sombreros. Quizá la idea más común de todas las personas es la chupalla de huaso, el sombrero típicamente campesino, pero quisimos enfatizar aquí que durante muchos años en Chile el sombrero más campesino fueron los bonetes y tanto así que muchas de las haciendas del valle central adquirieron bonetes particulares y así van a poder ver bonetes maulinos, bonetes huicanos y bonetes colchaguinos, por ejemplo, dando cuenta de nuevamente la pertenencia de cada una, cada persona a no solamente un territorio, sino que más específicamente a una hacienda. El huaso y la lavandera es una de las obras quizá más importantes que tenemos aquí, que tenemos el lujo de poder exhibir. Es una pieza que está atesorada en el Museo Nacional de Bellas Artes y resume de muchas maneras lo que sería el sentir nacional. Vemos que aparece aquí el huaso, por supuesto con un bonete, un poncho rojo, espuelas cogote de gallo, las cuales también están exhibidas aquí en la muestra y que se caracterizan porque tienen una curvatura que asemeja también la misma curvatura del cogote del animal. Y también van a ver ustedes que tienen los estribos llamados estribos rugiendas o estribos hocico de chancho, que también es un tipo de estribo que está exhibido aquí en la muestra y que fue muy característico de una época en Chile. Además de todos esos elementos, al fijarnos en la relación, en la forma en que el huaso está sentado sobre el caballo mirando como la mujer lava la ropa en el río y la relación de ellos dos, nos damos cuenta que en esa coquetería o tensión que se produce hay algo que también es muy típicamente chileno. Y por eso es tan importante que esta obra esté aquí, porque resume ese sentir, esa pillería nacional que todos también conocemos. En esta parte de la muestra vamos a ver la relación histórica del caballo y los jinetes y cómo nos se vinculan con el caballo árabe y después con los españoles y cómo ese mundo hispano llega hacia América y influencia y conforma también lo que va a ser el mundo del jinete en América. Al ver estas obras van a poder encontrarse con el cinete árabe, que es el origen de la palabra, el cinete, y de ahí viene el jinete que hoy día conocemos. Siendo esta una colección que se origina en México y nuestra contraparte, el fomento cultural Banamex, por supuesto que el ámbito charro tiene una enorme presencia y van a poder encontrar aquí monturas de una maravillosa calidad, increíblemente labradas con mucho detalle. La gran mayoría de las monturas tienen incrustaciones en oro y plata y además de eso, además de poder sorprenderse con la calidad material de las monturas, van a ver monturas que tienen una importancia histórica. Tenemos una montura que perteneció a Porfirio Díaz, por ejemplo, y también una montura que perteneció al emperador Maximiliano. Bueno amigos del Canal del Caballo, los quiero dejar muy invitados a que visiten la exposición que va a estar en el Centro Cultural La Moneda, que está justo debajo del Palacio La Moneda, no se pueden perder, y va a estar abierta hasta el 9 de marzo. Y les cuento además que la exposición está abierta todos los días del año, de lunes a domingo, de 9 y media a 7 y media de la tarde, y es gratuita todos los días hasta las 12 del día. Soy Manuela Riveros y los espero en el Centro Cultural La Moneda en la exposición América Tierra de Jinetes.